Aquí hay trabajo. ¿Cómo es eso de vender sin tienda? Y en muchos casos a través de catálogo. Lo que tenéis entre las manos es un catálogo. Que es el catálogo que vamos a tener vigente durante estas tres próximas semanas. Lo que quiero enseñaros hoy es un poco las damas distintas de cuidados de la piel y de perfumes que han salido nuevas. Y además presentaros uno de los productos que para mí es más importante. El número de comerciales dedicados a la venta directa está creciendo a pesar de la crisis. Se calcula que en el último año ha aumentado un 40%. En mi vida laboral he hecho de todo. Desde dependienta, he trabajado de secretaria, he hecho muchas cosas. Pero hacía ocho años aproximadamente que había dejado de trabajar para dedicarme a mi familia. Como Olga Camacho, la mayoría de los comerciales en la venta directa son mujeres que han buscado un trabajo que puedan compaginar con su vida familiar. Intento compaginar lo que es la vida de colegio de mis hijos con mi labor como trabajadora de Oriflame. Es decir, normalmente empiezo mi jornada a las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Ahora mismo para mí es un sueldo. Ahora mismo para mí estoy dedicada como ya a nivel de negocio y sí que puedo decir que puedo vivir de esto. Cuando empecé al principio empezó como un extra. Y entre que sea un extra o que sea un sueldo depende el tiempo y la dedicación que tú quieras. Las empresas de venta directa ofrecen a estos trabajadores autónomos la posibilidad de crecer dentro de la red de ventas. Un vendedor simplemente lo que hace es enseñar el catálogo y sobre todo el producto que venda se lleva un porcentaje. Una creadora de equipos o una persona que quiere hacer esto como un negocio lo que hace es buscar personas que quieran trabajar con él y llevar realmente lo que es una dirección de un equipo de trabajo. Con lo cual de todo eso llevamos un porcentaje de la venta ya de esos equipos. Pues ya lo ven, de un complemento a la economía familiar a un trabajo rentable y a tiempo completo. Una opción en cualquier caso si están pensando en hacerse autónomos para salir del paro.